Segunda parte Necesitamos ahora entender lo que es la animación automática La animación manual, ustedes están viéndolo, que es básicamente de una manera más libre Pero que no tiene el acabado como los que están, como los predeterminados Ejemplo, ingresamos a la alternativa crear nueva composición por cuarta vez Composición 4 Aceptamos Y vamos a escribir nuevamente un texto Colocamos After After Effect Vamos a agrandarlo Ligeramente, un poco más alto Marcamos la opción que dice elegir opciones de cuadrículas Atentos Buscamos la alternativa elegir opciones de cuadrícula Porque de esa forma yo puedo elegir los márgenes seguros ¿Qué son los márgenes seguros? Son los márgenes que me van a permitir ubicar bien y correctamente los textos Porque si yo los coloco por ejemplo aquí arriba No se va a ver durante la reproducción en un televisor Es necesario colocarlo dentro de los recuadros Que fuera este último recuadro Este es un recuadro del video Lo que corresponde al recuadro del texto es este de acá que estoy señalando Y ustedes deben de estar ubicándolo en el centro Por ejemplo Yo quiero hacer una animación primero manual Marco la alternativa De desplazamiento Transformación Posición y escala Solamente necesito esos dos Y lo voy a llevar hasta el segundo 10 En esa parte No lo voy a hacer desde acá Sino manualmente Lo voy a reducir Con la tecla Shift Y lo voy a poner en el centro mismo Significará que va a haber un desplazamiento de grande a pequeño Y de ahí Hasta el segundo 20 Voy a hacer nuevamente un desplazamiento Y agrandamiento Y se verá de esta forma Este es el primer ejercicio que habíamos hecho en la clase 2 La clase 3 Pero a ello lo vamos a aumentar Dentro de la alternativa preestablecidos Busco los efectos y ajustes preestablecidos No nos fijamos en las partes inferiores Ni un texto que ustedes tienen por ahí marcado Sino Vamos directamente al asterisco Lo desplegamos Y vamos hacia el texto carpeta Fíjense que es distinto a este texto que está aquí No hay carpetas Pero el que se encuentra dentro de ajustes Si tiene una carpeta Si tiene una carpeta Voy a desplegarlo Y tengo todas estas opciones para poderlas utilizar con los efectos Un efecto interesante van a encontrar en blurs Marcamos Desplegamos blurs Y voy a poner evaporación ¿Cuál es la dinámica? Tenemos el efecto Tenemos la ubicación inicial con la aguja Lo voy a poner al inicio Y el efecto de evaporación que estoy eligiendo Lo voy a arrastrar hasta la palabra Tomando en cuenta que mi inicio de aguja está en esta posición Segundo 1, segundo 2 Y ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Se ha generado Si ustedes pueden observarlo Uno y dos puntos Estos dos puntos significa que automáticamente se ha generado el efecto ¿Qué va a pasar cuando yo le muevo? Mira, ve After Effect Desaparece Pero yo no quiero que desaparezca Al contrario, quiero que aparezca con ese efecto Entonces hacemos algo más interesante Buscamos la ruta donde se encuentran esos dos puntos Efecto Ahora los dos puntos bajan Evaporación Que es el efecto que habíamos aplicado Lo despliego Seguimos todavía Siguen esos dos puntos Lo despliego Y mira, ahora sí aparece Donde está en esa alternativa Y qué pasa si yo invierto El orden Verán ustedes Que primero Lo que desaparece Aparece ¿Correcto? Yo puedo dimensionar Puedo dimensionar Puedo dimensionar Hasta el segundo 5 Para que pueda prolongarse el efecto O lo puedo Llevar al segundo 2 Para que el efecto sea de inmediato Dependerá del proyecto que ustedes estén haciendo Y para ver la previa Para finalizar y puedan hacerlo ustedes Marcamos previsualización de la RAM Lo que habíamos visto En la parte inicial Y lo que hace es una renderización Y una observación Está viéndose de color verde Hasta el segundo 30 Una vez terminado Se va a reproducir de forma automática Para que pueda ver Cómo está saliendo el efecto De esta forma Es la velocidad común Normal Cómo me va a salir ¡Gracias!